Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Nuevamente vamos a transmitir en vivo desde MIA Manualidades. Las esperamos, les recuerdo, estamos en Uruguay, 171, local C, entre la calle de Talavera y Jesús María. En la clase anterior vamos a recordar que ya hicimos la puntada de la red, el nudo chino, el barrilito que le dimos tres vueltas, ya hicimos la pata de cabra, recuerden que la pata de cabra es una pezuña, la pata de gallo tiene tres deditos como un gallo por lógica. Y en esta ocasión vamos a empezar a hacer las florecitas. Para hacer las flores necesitamos un listón satinado, puede ser dos caras o una cara como en este caso, del número 3. No necesitan un molde, podemos utilizar lo que tenemos a la mano, en este caso vamos a utilizar una moneda de 2 pesos, según el tamaño de la flor que quieran, puede ser una moneda de 5 o de 10, entonces los pétalos quedan tan abiertos como sea el arco de la moneda. Con 5 petalitos, Vamos a recortar las onditas sin separarlas. Ya que están recortadas, las vamos a sellar con el encendedor. No hay necesidad de hacerle ninguna otra cosa más que sellarlas. Con la flama azul, las sellamos bien hasta abajo, para que no se vayan a deshilachar a la hora de hilvanarlas. Procurando que nos queden lo más redonditas que se pueda. Ya tenemos nuestro pétalito. Ahora vamos a utilizar una aguja, que la estamos utilizando con este hilo nylon, que es calibre 10, y lo vamos a hilvanar. Así nos tiene que quedar hilvanado. Son los 5 petalitos. Ya que están hilvanados, entonces vamos a unir el último con el primero, que estén derechitos. Y vamos a jalar suavemente el hilo, hasta que se forme la flor. Y aquí tenemos una florecita muy rápida, muy sencilla, y muy vistosa. Así les dejamos un pequeño huequito, porque aquí le vamos a poner una perla. Entonces rematamos, para que no se deshaga. Hacemos nuestro nudo, cortamos, y como el hilo es nylon, lo vamos a sellar, aprovechando, que con el encendador queda perfectamente segura. Y ya tenemos las florecitas, que van a ir aquí. Van a ir aquí formaditas. Entonces ahora vamos a hacer la rosa. La rosa necesitamos un listón de 50 centímetros. Un listón satinado, del número 5. Cortamos un tramo de 50 centímetros. Lo vamos a sellar de los dos lados, igual con la flama azul. Si lo sellamos con la flama roja, se deshace. Entonces, si lo hacemos con lo rojo, pasa esto. Entonces siempre es con la flama azul. Ya tenemos nuestro listón para la rosa. Aquí lo que vamos a hacer es, que vamos a colocar el listón sobre la mesa. Vamos a hacer un ángulo de 90 grados hacia adelante. Y nos vamos a ayudar con los alfileres. Y cada triangulito le vamos a poner un alfiler. Sobre la mesa, volteamos el listón para que quede parejito. Se enfrentan las orillitas. Y ponemos otro alfiler. Queda parejito. Lo volteamos de nuevo. Y lo vamos acomodando. De modo, de que tenga el mismo grosor. Si lo estiran, se va haciendo delgadito. Entonces tiene que cuidar que quede parejito, para que mantengan el ancho. Nos ayudamos apoyándolos en la mesa, para que así nos apoyen, y no se pierda la secuencia. Bueno, así hasta terminar. Tenemos uno ya un poco más adelantado. Así tiene que quedar su línea. Tiene el mismo grosor desde el principio hasta el final. Vamos a empezar a hilvanar con una aguja. Estamos ocupando una aguja modista del número 4. Las modistas son largas, finas, y tienen el ojo grande. Se pueden ensartar fácilmente. Vamos a poner el hilo doble. Una, dos y tres. Este hilo se patina. Hay que tenerle paciencia. Uno, dos y tres vueltas. Sostenemos las vueltas y subimos la aguja, sin soltar. Automáticamente se forma un nudo. Aquí vamos a cortar el sobrante. Vamos a empezar a hilvanar por donde empezamos a hacer el primer triángulo. En el principio siempre tenemos que dar dos puntadas para evitar que se nos vaya a salir el nudo y lo aseguramos. Quitamos el alfiler conforme vamos cosiendo por la orilla. cuidando que no se separan en donde están los cruces para que no se vaya perdiendo la figura. Juntamos aquí donde están pegaditos y vamos quitando los alfileres para evitar que nos vayamos a picar. Gracias. 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 Siempre por la orillita para que no nos vaya a quedar muy grueso en el centro y a la hora de ponerle la perlita necesite una grande. recuerden que son 50 centímetros si la van a hacer con listón del número 9 pueden utilizar un metro de listón entonces ya queda una rosa más grande. Mis, los listones siempre nos los piden por centímetro pero en realidad se manejan por medidas, ¿verdad? Se manejan por número pero bueno, el listón del número 9 tiene aproximadamente 4 centímetros y medio de ancho y el del número 5 tiene 2.5 y el del número 3 tiene 1.8 centímetros entonces, pero es más fácil manejarlo por número que por centímetros bueno, aquí ya tenemos el hilván si se fijan guardamos la proporción como iba en el hilván, así quedaron y le vanamos de un solo costado desde principio a fin le vamos a cortar este triangulito que queda en el principio le damos un pasadita con el encendedor y en el otro extremo también porque esto al armar la flor se asoma y se ve ahí como un cuernito bueno, ya vamos a plizarlo suavecito y lo vamos a reducir a 15 centímetros si fuera una flor de las del número 9 tendríamos que reducirla a 20 centímetros aquí nuestro tramo nos tiene que dar de 15 centímetros en 15 centímetros vamos a rematar como rematamos siempre 3 veces en el mismo lugar y hacemos un nudito repartimos los pliegues para que no queden unas partes más pesadas y otras partes más simples entonces ya tenemos 15 centímetros vamos a empezar a envolver la flor en el primer pétalo lo vamos a envolver sobre sí mismo el primer pétalo ya tenemos el centro de la rosa con él y la aguja procuramos que esté parejito y le vamos a atravesar de lado a lado para que quede seguro y así sucesivamente vamos a envolver el primero en el subsecuente y envolvemos lo vamos a poner de cabeza para irnos fijando que quede parejito entonces damos una puntada en cada pliegue para que quede segura el centro de la flor y así vamos a ir uniendo cada espacio procurando que quede planito para que a la hora de armarla y ponerla en su lugar no quede deforme siempre los pedacitos uno por uno cada pliegue con el centro para que quede bien cerrada para que quede aquí ya casi casi la vamos a cerrar y abajo queda planito y aquí ya tenemos la rosa esta rosita va a quedar en este lugar aquí van a ser tres rosas aquí están marcados sus círculos donde va a su lugar después vamos a colocarlas de a dos pesos esta la hicimos con una moneda de a dos pesos la pueden hacer con una moneda de peso queda más pequeñita ya que tenemos las flores grandes las chiquitas vamos a colocar las hojas estas son las que se venden aquí por metro ya están cortadas con láser y no necesitan que la sellen solamente donde la vamos a cortar sellamos en el corte y ya está lista tiene marcada ya la nervadura si acaso tuviera algún pedacito de hilo le vamos a dar una pasadita para que queden selladas entonces ya tenemos nuestras flores las presentamos en donde van a quedar y con el hilo verde o con hilo transparente también puede ser la vamos a poner en su lugar aquí vamos a poner la hoja va a quedar aquí entonces ya tenemos nuestra armonía y vamos a ir colocando las hojas ya que ya tenemos el lugar donde van a quedar las hojas retiramos las flores para poder acomodarlas entonces le ponemos un alfiler para que no se mueva y que no pierdan su sitio con el hilo verde ya sea el verde o nylon transparente las vamos a fijar solamente le vamos a coser una puntadita en la base pequeñita la puntada como pueden ver ya no necesita que le sellen mucho porque ya están previamente selladas quitamos el alfiler y le damos un pequeño empujoncito para que no quede tan plana que tengan un poquito de vida entonces donde ya quedaron le vamos a sujetar la punta y pasamos a la otra hoja puede ser que rematan o puede ser que se pasen a la siguiente por el reverso pues como ya vamos a forrar no es muy necesario hacer tantos remates entonces sostenemos bien de la parte de abajo quitamos el alfiler para hacerle un pequeño empujoncito y sostenerla de la punta quede un poquito ondeadita como pueden ver ya quedaron tienen vida después colocamos la rosa luego colocamos las flores recortadas y en la próxima clase ya tenemos todo acomodado para darle los toques finales poniendo las puntaditas que llevan los adornos en la pata de cabra y en la pata de gallo entonces en la próxima clase le vamos a dar fin a ese trabajo con los detalles que llevan la pata de gallo la pata de cabra pueden ser con hilo o le vamos a poner unas puntadas con listoncito de bordafino de 4 milímetros ya entonces bueno nosotros vamos a concluir este trabajo la próxima clase recordándoles que las esperamos en Mía Manualidades estamos en Uruguay 171 local C y con mucho gusto las esperamos para que nos vengan a visitar que nos conozcan hay muchísimos productos nuevos los mejores precios la mejor atención el mejor ambiente y vienen a pasar un rato muy agradable con nosotros las esperamos con mucho gusto que nos vengan y vienen a pasar